Tú, que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Y yo, tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú, no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque si es la realidad del web Nuestro amor y yo No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Tú, que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Por la inseguridad Y yo, que te he visto crecer Me puedo imaginar Que todo cambiará Hoy, aunque todo sigue igual Y me mandas a callar diciéndome Que tienes que dominar O ser el final Y yo, no puedo así No tengo armas No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Manos al aire Me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Como era ayer No tengo armas Como era ayer Como era ayer Y 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